De los 7.000 millones que somos, solamente 6.000 millones comen, los otros 1.000 tienen hambre o están malnutridos y eso no es todo. Para 2050, dentro de nada, seremos 9.000 millones. Entonces, yo creo que puede ayudar a dar respuesta, es decir, que estaremos ahora en condiciones de tener herramientas mucho más poderosas para poder producir más alimentos en condiciones de cambio climático grave, o sea, más alimentos para esos 9.000 millones y que además sean más nutritivos y más saludables también. O sea, la seguridad entendida en los dos sentidos. El agua, cómo la manejan y cómo controlan el agua que entra, que absorbe por las raíces y el agua que se libera por los estomas de las hojas. Y hoy en día hemos progresado lo suficiente para saber que eso tiene mucho que ver con una hormona que se llama ácido físico y con los receptores que existen para esa hormona en las plantas. Bueno, pues sencillamente manejando los genes que controlan la síntesis de esos receptores, que son las proteínas, y su abundancia, somos capaces de poder modificar el cómo la planta, porque estamos modificando la herramienta que tiene para responder a la presencia de agua, pues podemos hacer plantas que puedan capturar el agua y retenerlas en unas condiciones que hasta ahora no era posible. Pero hay muchas otras maneras de hacerlo, porque una de las cosas que debemos comprender y que debemos modificar, por ejemplo, es el patrón que las plantas tienen de desarrollo de las raíces. No es lo mismo plantas que desarrollen una raíz principal y muy poca ramificación, que plantas que sean capaces de ramificar las raíces y, por tanto, ir en búsqueda del agua y de otros nutrientes. Bueno, hoy en día estamos comprendiendo cuáles son los genes que controlan esos patrones de ramificación y va a ser perfectamente posible en aquellas variedades que tengan interés y que a lo mejor hoy en día les bastaba contener una raíz pivotante sin mucha ramificación, pues esas mismas plantas con esas propiedades, si las queremos crecer en unas condiciones de falta de agua, las vamos a poder dotar de sistemas de raíces más ramificados y van a ser más capaces de convivir con un ambiente más hostil. ¡Gracias!